hay muchas películas en las que habéis visto que hay gente que en peligro porque un volcán va a entrar en erupción y se ve o yo que sé cualquier otra situación y se ve mucha gente policías que empiezan a decir a la gente venga que los evacuamos siempre hay en alguna película el típico que dice no 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 yo me he criado en esta casa y en esta casa me quedo hasta aunque me muera os estoy hablando de películas pero no deja de ser una cierta realidad porque lo que no se puede hacer es obligar a alguien a recibir un beneficio que no quiere en aún 1 7 se nos dice que dios es protector de los que en él confía claro hay gente que dice claro si no confías en el dios se enfada contigo y te castiga entre comillas no no para nada lo que quiere decir ese texto es precisamente eso si tú confías en alguien capaz de protegerte él va a decir encantado de ayudarte pero si hay gente que dice no yo no me fío de ti dios respeta esa decisión y dice bueno que yo quisiera ayudarte si tú no te fías de mí que puedo hacer por ti os dais cuenta donde está la diferencia no está en dios sino nosotros